Cocinar en casa cada vez resulta más caro. El precio del gas doméstico en Chiapas ha tenido un incremento en solo un año de $428 en el tanque de 45 kilos. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía del 7 al 13 de noviembre del 2021, el gas tiene este costo. El de 10 kilos $254,60. El de 20 kilos $509,20. El de 30 kilos está en $763,80. Y el de 45 kilos alcanza un costo de $1,145,70. Una usuaria de redes sociales mostró el excesivo incremento. El 3 de octubre del 2020 compró su tanque de gas de 45 kilos y le costó $755,00. Para el 21 de septiembre del 2021 ya había subido a $1,088,00. Pero no paró ahí. Para el 4 de noviembre de este año ya le costó $1,183 pesos, $428 pesos más durante la administración de la Cuarta Transformación. Esto ha representado un impacto considerable en el bolsillo de las familias chapanecas. Así lo expresaron en un sondeo realizado por alerta Chiapas. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues, anteriormente cuando estaba bajo la tarifa, pues sí me rendía lo que era mi dinero, porque salíamos bien junto con mi sueldo. Y ahorita que ya se incrementó el gas, pues la verdad se ha afectado mucho. Porque como tengo otros gastos y el incremento del gas, o sea, no nos pasamos a casa. La verdad se ha afectado mucho en lo personal, mi economía sí. Nosotros antes estábamos acá en el local, estábamos pagando, ponle de $350,00 a $320,00 o $290,00 a $280,00. Ahora estamos pagando $500 pesos a $450,00, $490,00 a $470,00. Varia los precios. Y en la casa lo mismo. En la casa estaban, ponganle $410,00 y ahora está en $490,00 pesos, ¿verdad? Pues más que nada en la economía del hogar, porque ya no alcanza, lo que ganamos no alcanza, pues más que nada fue en la comida, para comprar, o compramos comida o compramos celdas, pues sí, es bastante, pues sí, sí afecta. Efren Saldaña, alerta Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias!